¿Qué es la programación de la carrera? A todos los que estén pensando en entrar a la carrera, yo los invito a que piensen en todas esas cosas que pueden hacer o que hayan en algún momento necesitado, porque al final de la carrera ustedes van a ser muy probablemente capaces de hacer algo que haga eso por ustedes. Yo empecé con la programación en cuarto de primaria. El primer programa que yo aprendí a hacer se llama CAREL, es una flechita que se va moviendo, y a partir de aprender a hacer ese programa yo empecé a entrar a competencias. Aquí en Jalisco existe la Olimpiada Mexicana de Informática Jalisco, o MIJAL. Yo participé los tres años, en los tres años gané medalla. Luego en secundaria preferí entrar a robótica y a otras competencias aledañas. Pero en la preparatoria yo decido entrar a lo que sería mi último año, en segundo de preparatoria, con una meta muy fija. Yo quería ir al Mundial de Informática y entro a la selección de Jalisco con una medalla de bronce. Yo al momento de ese resultado estaba feliz por haber logrado entrar a la selección, pero también veía que me quedaba mucho tramo por delante. Yo logro entrar a la selección Jalisco y participo en la Olimpiada Mexicana de Informática. Ahí logro un buen resultado para mí, aunque sentí que pude haberlo hecho mejor. Logro una medalla de plata. Y hasta el momento, con la medalla de plata, yo no estaba ni siquiera en las opciones para ir al Mundial. Yo estaba en el lugar 17, creo, al momento de esa medalla. Y de nuevo veo ahora un panorama mucho más amplio y muchas más horas de trabajo. La Olimpiada Mexicana es en octubre la edición en la que participé. Y el Mundial de este año va a ser en junio. Así que durante ese tramo de 10 meses, yo estuve practicando varias horas al día. Participaba en todos los concursos que encontraba. Perdía una y otra vez. Y en el último corte, en el mes de abril, yo logro entrar como cuarto lugar nacional. Con lo que aseguro en ese momento la participación en el último examen. Ya en el último examen fue un examen presencial. Fue hace dos semanas, a principios de junio. Y yo participo ahí y logro un séptimo lugar. Con lo que no me fue suficiente para llegar al Mundial. Pero me quedó muy claro todo lo que todavía me queda por delante. Y pues es algo que espero lograr mejorar con la ayuda de la UP. Estoy muy agradecido con la UP. Me ofrecieron una beca que realmente es el principal motivo por el cual logro poder estudiar aquí. Y ahora en la UP yo quiero tratar de corresponder a esta ayuda que me han podido dar. Con todo lo que sé y con todo lo que espero poder lograr. Yo en estos cuatro años espero poder representar a la UP en las Olimpiadas a nivel universitario. Espero también ayudar no nada más a mis compañeros directos de equipo, sino a todos mis compañeros de carrera. A mejorar, a aprender cosas, a lograr nuevos proyectos. Y también espero poder trabajar con la UP para que el día de mañana no sea una universidad más que tiene una ingeniería en sistemas. Sino que sea la universidad que tiene la mejor ingeniería en sistemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!